para siempre perdí y 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 que tal amigos de bailes en Estados Unidos y aquí estamos con Póquer de Reinas bueno muchachas ya aquí andamos detrás de cámaras es lo que hacemos después del en vivo ahora también vamos a comer es lo que ve la gente que tal les pareció el en vivo, así sinceramente la verdad es que nos quedamos muy contentas por todo el recibimiento de nuestra gente, para toda nuestra gente que nos acompañó por todas las personas que comentaron que compartieron, muchísimas gracias y a los nuevos seguidores también, muchísimas gracias bienvenidos a nuestras redes sociales y pues esperamos que puedan conocer un poquito más de nosotras así es, y que tal te pareció? muy bien, muy a gusto, nos las pasamos muy bien con todo el público también que estuvo aquí presente y muchísimas gracias también por el espacio estuvo muy bonito pues disfrutamos mucho de estar aquí en compañía de todos nuestros Póquer fans de estar conviviendo un poquito interactuando, muchísimas gracias por la invitación no, y saben que gracias a ustedes por ser tan amables tan, tan demasiado, demasiado artista porque mira, atender aquí ustedes pues van a ver detrás de cámaras, le grabé un poquito pero llegaron también influencers que tienen sus redes y pues aquí todo se vale y ellas siempre con la paciencia con esa humildad y eso hace la diferencia muchas gracias pues nos sentimos muy contentas de hacer lo que nos gusta y pues nada, mejor que compartirlo con todos y esperemos que no sea la última vez que podamos otra vez hacer una entrevista así es, así que ya saben las puertas de baile en Estados Unidos están abiertas hoy, hoy se hizo algo original algo inédito algo diferente sí, improvisamos y de todo pero al final salió bonito se disfrutó mucho muchas gracias a todos los que nos vieron así es, así que ya saben sigan Póquer de Reinas en todas las redes sociales y pues ya saben bailes en Estados Unidos anda mirando barrio en todos los eventos así que nos vemos mañana mañana si va usted a ver este video después pues mañana es viernes así que ya saben van a estar en Lakewood, New Jersey en Queens, Nueva York el sábado van a estar en Staten Island y terminan en el Patrón del Bronx así que ya saben aquí andamos detrás de cámaras gracias por ser parte del movimiento Bailes en Estados Unidos muchísimas gracias a toda nuestra gente recuerden que nosotros somos Póquer de Reinas ¡Vamos! desde detrás de cámaras esto es lo que sucede y pues de verdad que agradecidos con todos ustedes y agradecidos con Póquer de Reinas aquí andamos detrás de cámaras pues todo el mundo comiendo siempre es lo más bonito como siempre digo lo más bonito al final así que aquí andamos Bailes en Estados Unidos gracias por ser parte del movimiento ¿Cómo la pasaste? Bien ¿Cómo sí? Contenta Gracias a todos ¿Y qué tal te parecieron los muchachos? Me gustaron tienen buen voz y tocan bien así es esta es la famosa la camarógrafa así que ya saben aquí detrás de cámaras Bailes en Estados Unidos aquí tenemos al guiriguito ¿Cómo le dices tú a él? Un minotado A ver un saludo ahí el Millenium aquí un saludo aquí con el Millenium aquí entrenando nuevamente después de haber salido del hospital porque ¡Hijo de la madre! le recogieron las tarjetas y paró hasta el hospital pero ya lo tenemos de regreso saludazos ahí de Digital 69 eso chingaba ahí anda y aquí anda mi canal pegate ahí con Digital 69 aquí andamos Agüita siempre con Digital 69 acuérdense ok como Ronaldo las cervezas que luego ven ahí eso nada más son accesorios para el show ándale así es saludos siempre apoyando a Bailes en Estados Unidos vine a cobrar mi gorra que me la gané hace como seis en vivos atrás pero yo creo ya la regalaron o la vendieron no aquí está esta es la tuya pero yo te voy a dar esto por ahí atrás está así es y gracias gracias por el apoyo gracias por andar ahí en el movimiento siempre apoyando a Bailes en Estados Unidos y un saludo a Viri Sandoval también y un saludo a Viri Sandoval ojalá y vea este video que estamos en vivo y echándole ganas al cielo vámonos así que ya saben los juegos de Bailes en Estados Unidos pues miren aquí ya andamos de nuevo detrás de cámaras con Alexa López así que vayan y visiten mi canal de YouTube Alexa López Col de Colombia Colombia Sabor así es y miren que Colombia sí que la trae claro muchas cosas en común con México si ustedes no lo crean y nos encanta la música la buena música así como la música que hoy tuvimos la oportunidad de conocer y escuchar de póker de reinas ¿estuvo buena la vaina o no? así no estuvo estuvo de póker estuvo de póker sí a no decir otra cosa ay muchas gracias a ti por la invitación de verdad gracias estuvo buenísimo buenísimo así que si no le han ido a ver el en vivo vayan por allá porque estuvo muy chévere conéctense también con todas las redes aquí de Bailes en Estados Unidos Instagram Facebook Tik Tok y todo lo que se venga de redes sociales sí exacto todo lo que sea contenido ahí me van a encontrar así que y pues también sigan aquí a la paisana directamente desde Colombia pero vayan y siganme por allá en mis redes sociales ya saben Instagram Facebook Tik Tok y especialmente YouTube que es donde subo de mucho contenido Medellín es de donde es Botero y Medellín es donde les llaman las paisas las que hablan así hola mi amor ¿cómo estás? así como a ustedes les gusta pero no soy de allá yo soy de otro lado pero pero dónde dónde están las estatuas esas las de Botero en Medellín ah ok bueno y las personas de Medellín les dicen paisas ah ok chingo así que ya saben un poco de cultura aquí se vale allá aprendemos todo aquí se vale de todo así que ya saben México y Colombia la mejor combinación de Latinoamérica aquí tienen una México-Lombiana eso así que ya saben aquí andamos tirando barrio de puerto en puerto yo sé que la vida es corta qué dichosa así que también la debo que les trajeron serenata el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acaba no hay muchos colores pero bueno igual son con mucho cariño sí con mucho cariño y aquí bueno muchísimas gracias eso lo vamos a llevar a Papá Poker eso hasta Oaxaca se van a ir hasta Oaxaca y a las Pokers que están aquí pero están también allá así es muchas gracias por el tiempo brindado por todo el apoyo y los sentimos la verdad nos los pasamos muy bien muchísimas gracias por todo y bueno recuerden seguir la página así es y puro Pokers de reinas vámonos desde Nueva York vámonos ¡Gracias! hola que tal amigas nosotros somos Pokers de reinas y los invitamos a que sigan las redes sociales de Bailes en Estados Unidos saludos muchas gracias emoción